Música 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 Dispara ya estás dispuesto A morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Por un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Que te amará por siempre Una y otra vez, pero quiero, baby, te quiero Siempre te querré, con esa lengua extranjera Que me ablandan los piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Cabezas con quemaduras, de relleno y miel Que me has cambiado, no hay duda No se están bien y me gustan Por eso voy a hacer por ti, por ti, por ti Hacer la mente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la prisa, te encantará Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Hacer la mente bella, bella En plena noche de leguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorado de mí Dispara, ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan erros ¿Qué demonios piensas? Aquí en la ruleta rusa Aquí échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta No tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Hacer la mente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la prisa, seré la prisa Seré la prisa, te encantará Que te amará por siempre Nos esperadamente Nos esperadamente Estrenamente bella, bella En plena noche de leguana Adoré el chisto de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Desesperadamente Enamorado de mí Esta es la mente bella, bella En plena noche de leguana Con un hechizo de gitana Para que siga siempre Nos esperadamente Nos esperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la prisa, te encantará Que te amará por siempre Nos esperadamente Nos esperadamente Enamorado de mí Enamorado de mí Enamorado de mí Enamorado de mí Enamorado de mí